Bueno, de la gitana. La que tiene acento andaluz. Vale, ya estoy con vos. Solo dos trofeos. No es muy difícil de platinar el Masivo 7, la verdad. El modo manicomio creo que es la más difícil. Pero hay un incrementador de igualdad. Dios. Dios. Como odio el primer intento contra los jefes en este juego. ¿El primer intento? Es lo peor. Claro, hasta que te les sabes. Joder. No te dejan ni respirar. Uy, yo estoy sufriendo en un gankaito, eh. Es que sufres más en los gankaitos, tío. Ya, es horrible. Te pones en la esquina y adiós. El logo de Berserk, correcto, y de Bloodborne. No me olvides, nunca olvides Bloodborne. Tenme la vieja sangre. Bloodborne. Ni veo de uno, ni veo de uno. ¡No! Hice un Mr. Goro. Joder. El símbolo... Sí es el símbolo de los que en Berset van a ser perseguidos por los demonios. Y ya me vi el anime. ¿Qué te pensás? Otro que viene a pillar, tú. ¿Tenía un significado real? ¡Ah! ¡No! Yo creo que eso fue algo que se le inventó. Es un diseño que se inventó el mangaka de Berserker, el Kentaro Miura. No le des muchas vueltas. A ver, tengo pañuelos de anciana, semilla, pergamino... Nana incompleta, ¿tú sabes para qué es eso? ¿El qué, perdona? La nana incompleta. Creo que luego, depende a qué NPC se lo des, te da un hechizo o algo. Va, chaval, es que el gankeo es tremendo, tío. Tremendo. Yo tengo una de esas de las nanas. Y una no sé a quién se la di, la verdad, sinceramente. Pero yo le compro todo a los vendedores. Dale que el abuelo está en directo, pone tú en el Discord. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué cabrones los que programan eso! Eso fue de sus seguristas. ¡Pum, pum, pum! ¡Qué cabrones los que programan eso! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Es que me gankean tío! ¡Es que es imposible! ¡Es que me salen dos de del palo! ¡Me cago en dios ahí juntos! Si, es super duro. Yo spammería la magia de fuego. Si, pero también se acaba. Si claro, pero la recuperas cuando despegas. Para que salgan mis directos también. Eso habla con un programador. Es un programador. No se si van a creer. Ya sabes como son en el Discord. No tienen muchos apoyos en el Discord. Tenemos acepto muchos enemigos. Y todo por unirte a un traba. Mala decisión amigo. Te hicieron todo el vacío. Puta madre. Dicen que eso hay que ganárselo. Y spameo la magia como dice Tito. No te daré el link que me he pasado en el canal de esa gente. Para estar al día del salseo. No, me lo pasaron tío. Private investigator. Uy, que magia es tira este ahora. Vale, el ataque de rayos le hace bastante daño a esto. No, no sabemos como son realmente Kiss, Huggy y Pepe. Bueno, Kiss es una súper tóxica. Eso sí lo sé. Ánimo, Huggy Frank. Digo yo que ya estás en casa con este, no Frank? ¿Qué pasa Frank? ¿Qué pasa Frank? Está guapísimo el puto juego. ¿Cuántas horas trabajas tú Frank? Trabaja durante la noche. Sí, pero ¿cuántas horas? El Lemus decía que hacía no sé cuántas semanales más que yo. Está claro, está andando en Uruguay. Trabajo 8, ah bueno. Pues entonces no trabajas nada fuera de lo normal. No me lo creo, se cura. Esto no sucede que se cura. ¡Ay no! Yo 9, yo 8 y media. Pero los viernes libro dos horas. ¡Ah! ¡Me tengo ahora! Eso no vale. Vale. Mira tío, qué ganquito. Encima penaliza mogollón tío, el tema de la magia si el tío está tirando el ataque. Lo que... El culo te abrocho. Es que como pega este chaval. ¿Dónde has sacado esas magias? Eh... No, no. A ti no te digo eh. ¡Ah! Le digo... Al... Al... Es como un templario tío, que suele salir bastante. Es que el gankeo este me está jodiendo la barra de fervor tío. Pero literal. O sea, estoy muriendo ahí. Como si no hubiese mañana. Estoy sufriendo de los link down eh. Yo creo que Leo o Fran deberían de cambiarse el color eh. Sí. Sí chicos. Alguien que se cambie el color porque para mí son el mismo nick. Ahora los dos se ponen en el rojo, ¿te imaginas? No he descabellado. No he descabellado. Aaaaa!! Cabrón. Pero déjame del gankeo y al líbrame. Señor, líbranos el gankeo. Nunca mejor dicho. Habemus ganked Más libra menos del gank Amén Encima Como quitan las magias Del pavo este Es una bañada Se han sobrao Ay no me jodas Se han sobrao Aquí viene el gank oro Se viene uno Se viene un gank no Ay si 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 Ay dios A ver Leo Atento Se han sobrao Con los gankeros Se han sobrao Ahí está Ya te digo Yo estoy teniendo aquí Uno que me está jodiendo Toda la barra de fervor Chaval Pero literal Joder No no te creo nada No te creo nada Me cago en Encima de un acomodado De esos Fuerte No Ya me jodí Me viven cagando Puro gank Joder Bukaqueando Él no quiere decir Gankeo Toma Que no ha terminado Que no ha terminado Que no ha terminado El gankeo No Tío Hice lo más difícil Me puse nervioso Me puse nervioso Va a tener que ir tú A que me expíen Los pecados ¿Listo? Ya ¿Listo? Sí Bien 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 ¿Qué pasa Desus? Receptáculo vacío Perfecto Perfecto Vamos Yo creo que lo acabo Desus Si me vicio Tres o cuatro horitas Habemos Blasemos Y Qué Aforo Baja Tres Baja Res Tres 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 F Tres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé dónde lo habré imaginado. No, 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 no. No, 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 no. No, porque yo pensaba que igual lo habías comprado el 2 y le habías prestado la cuenta a Tito. Cuando me dijo que lo tenía para PC, ¿sabes? No, porque como no lo veía en ELA, pues digo, hostia. Claro, porque para ti solo existe ELA, para mí no. Es que a mí el método ese de tu colega Skydrun no me mola nada. Skid Row. Es como volver 100 años atrás. ¿Qué dices? Hombre, ya te lo digo yo. Ah, claro, ok. Skid Row, pues lo estoy jugando o no. Sí, 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 me parece de puta madre, pero me fío en Mardela y de Kodex. Claro. Como veas. Sí, claro. Claro. Aquí, para la vuelta en los colones. Yo con mi dinero, con lo que quiero. Ay, mierda. Joder, tío. Vaya hostias que mete. Kodex craquea nada más. Y ELA solo los sube. Pero supongo que ELA será a varias personas. Y Kodex también. Pero de todas maneras, escucha. Porque yo creo que los de ELA amigos lo que te hacen es el programa de instalación. Creo, ¿eh? Porque he visto de la página de donde lo saco título y... Por eso yo no lo instalé. Porque no me moló ese sistema. Eso de tener que copiarme el crack y la hostia. Pero que hemos vuelto al 90. Sí, es un poco complicado. Necesariamente. No. Hemos vuelto a la era del intelcentrino. Mierda. No, mi alma. Me duele el alma. Tú no salgo del gankeo este, ¿eh? No he hecho nada, chaval. Porque ya no pasas a la calle y estoy en modo speedrunner por eso. Tengo ganas de volver al estar, jefe. ¡Qué bonitos son los gankeos del pueblo! Me fui por aquí. Qué estúpido soy. Y he puesto también una magia nueva. Que lo que hace es tirar como un disco que va por el suelo. Esa ya la tengo yo, sí. La buena. Sí, yo creo que de momento... A ver, también es muy parecida a la... ¡Eh, he salido del gankeo! ¡Vamos! Es muy parecida a la que tira al Sonic Boom. ¡Sonic Boom! Altar de las cinco palomitas. Hemos cambiado de zona. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Mierda! ¡Mierda! A ver mi marca... ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a viajar a la ciudad. Le pongo el vial. Me quito los pecados y se tomo por culo. Si es que vamos a tardar menos. Y este jefe me está dando por culo que no veas. Se traseó. F? Oh mierda camusa está en directo. Me lo voy a perder. Oh... Qué pena, ¿no? Es que... a ver... Es que quiero acabar el blasfemus. Es muy importante. Oye... Dale... Pasa... A ver... A ver... A ver... A ver... Se pone buraco... Se pone marihuana... Se pone marihuana, tu es la primera vez que digo eso. Vamos a periquearnos. A periquearnos, hijo, right now. ¿Dónde estás? Te empezamos a recoger. Muy bueno, muy bueno. Right now, right. Right now. Vamos a periquearnos, eh. Qué loco, tío. Qué asco. Ahora, osoto. A ver. Traerme más. Esperar. Vamos a periquearnos, tú. Vaya elemento. Estos me imagino que serán para hacer con Dash. Tiene toda la p*** pinta. ¿Son como cadenas azules? Sí. Sí. Es que encima la movida luego acuérdate dónde están, ¿sabes? Tiene toda la p***. Pero bueno. Granto de hermana mía. Vaya. ¡Vamos a periquearnos, brother! ¡Vamos a periquearnos, brother! ¿Estamos a buscar, dónde estás? Joder, macho. Ahora. Right here, right now Right here, right now Right here, right now Ya tengo cuatro estos Cuatro estos, bien Si Vale, a ver Ánimo, se puede Si me regalo llega a quebrarse Y que me ha dado No activo nada, no activo nada Trozo de un espejo que antaño reflejó dos lunas Periquear, nos vamos a periquear Es increíble, si el spamero este ¿Y el fervor? Aquí está Es una locura esta dos Joder, ves Dios, Dios, Dios Y se cura, y se cura Ahí va ese cura Vamos a ver si seguimos Joder, ¿qué se supone que hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto es spam de magias Paciencia, hermano Joder, y cada vez que entras Hay que ver la puta cinemática Dale No, 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 no No, no te cures FUAC Joder, el spam, hermano El spam El spam mataba Agáchate cuando tira esas cosas de abajo Bro, soy más específico, el tipo está tirando mil cosas desde abajo, desde arriba, desde todos lados, desde todo Intenta esquivar, claro Esta es la buena Así que a lejos estaba cansado el cabrón Epa, el consejo de buggy paso es bueno Ojo Ojo que ya se vio la voz Ojo que ya se vio la voz Y encima te dije, viste skill Ah, claro, debería curarme, de vez en cuando también Hay que estar atento a la salud Very important Hay que pegarle en la cara Solamente Siempre In a face In a fucking face Ay, mierda Acapulado Guido Cuéltima Sorprender Qué Porto Queda fter Queda 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 Enfibrillada Queda de Queda 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 ¡Gracias! Dios, Dios Vamos a echar un trago Bueno No va mal, no es un mal intento Vamos Un par más y lo tenemos Vale, espérale Ay, para que salgas Mierda 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 Mes Mierda Sol Pasa, seguro ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Sí. De eso se trata el juego. De conseguir curas para poder aguantar más. Genius. Es que este suelta cada cosa. Pero bueno. Campayo, ¿cómo te sientes? Campayo, traidor. Nos has dejado tirados. Haber estado tu trabajando. ¡Mira! ¡Acabo de encontrar una cura! ¡Vámonos! Dirige a Tito que iba a donde mi tío arreglado. ¡Ah! ¡Vale, vale! Pues a mi me ha timado Tito. Me ha dicho que no quiere jugar porque dice que está cansado. Eso del tío es una cosa. No me la creo. El otro día le llamó en directo. Y ahora que lo dice a mi también me suena. ¡Ah! ¡No! ¡No me estoy concentrando! ¡Vamos! ¡Otra cura! No sé dónde habrás pillado la cuarta cura pero yo ya tengo cuatro curas. ¡Vaya! ¡Ya estoy contento de una mierda! ¡Digan! ¡Díganselo! ¡Estaba de suave! ¡Este de suave también es la verdad! ¡Madre mía! ¡Naderamente! ¡Madre mía! ¡Mamma mía! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tú, el Lemus! ¡Ah! ¡Está baneado! ¡Poder nazi, chaval! ¡Poder nazi! ¡Una hora! ¡Una hora la ha baneado! ¡Una hora! No sé, unas 10 minutos ¡Ay no, no! ¡Hace una hora que llegó! Es que este Lemus es la hostia! ¡Le tiene ganas medio discord y va, y se hace el bravo ¡Se hace el bravo! Es que por mirar al chat me cogieron todas las bolas esas A ver, dejo de pensar que ya Me he deshubicado yo también Es una bolsa de boxeo, Lemusky dice A ver, tampoco sin pasarse No Pero bueno ¿Dónde estaríais haciendo ciberbullying al chaval? Como a la nati esta, a buggy No, no, he estado antes pero ahora sin más Prefiero estar de tranqui A mi rollo porque como no estoy Yendo todo el rato ahí a saco Estoy explorando todo tranquilamente y tal El chaval se lo gusta ¡Guapa! ¡Guay! En el Dark, en el Dark Souls ¡Ay, mierda! No puedo pensar A mi lo que me flipa es lo que tarda en pasarse los juegos Lázaro Que bueno A uno con arena obstante que le ha llevado ya 5 o 6 directos ¿En serio? ¿Esta fase? ¿Cómo se? ¿Cómo la voy a? No, estoy hablando del jefe ¿Cómo voy a adivinar? ¿Esta fase cómo la voy a adivinar yo? ¿Cómo se? ¿Pero qué locura de fase? ¿Cómo se? No puedo ni pensar Es que Entre que estoy intentando pensar no sé qué Con dash Sí, sí, sí Pero Ustedes no saben lo difícil que es saltar Entre los angelitos estos No es muy No sé, ser responsivo ¿Se puede hacer verdadera o falsa? Eso ya me lo dijiste esta mañana ese ¿Qué andas estudiando? Tengo calor Y no hace calor Pero no tengo calor No paro de disparar mis bolas de fuego Siento el calor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! Aquí Kikano faltan chibilitas Vale, vale Bueno, voy a ir a por la cura y sigo para adelante. Y para hacer las chiviritas tú has conseguido ya la habilidad. Espérate, no me hables. Me cagas. Ajá. No la habléis, eh. Qué borde, sí. Esta mañana también me ha hecho lo mismo. Ya estoy acostumbrado. No. 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 A ver, vamos a revisar los rosarios Voy a tener que poner protección del fuego a tope, sí A ver Entregar fragmento de cristal Toma, chata Esta es de fuego El título no las tiene mejoradas Daño físico Resistencia a todo daño elemental Dámelo Ahora debería ir mejor Que no tiene iframes en las llamas No sé el timing Es que encima no tiene las curas Mejoradas La tengo mejorada una vez Por yo, te jodes Por C Te la debía Te la debía Sí, sí, sí Qué nombre No sé No sé Lo que sí que veo es que tienen más efectos que yo en lo de como le den Pero menos mal que llevo protección al fuego No lo noto Eso es 100% el fuego Es que en eso En eso coincido con Dreswish ¿En qué? Que no sabes si eso es fuego ¿O qué? A mí me da que es magia directamente Mira, se va a curar otra vez Magia El fuego es canaranjado Como el que tiene a el del bastón No amarillo Como eso No zeg No 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 Quiero por lo menos poder acercarme a él y nada, no lo hace eso, no es fuego, entonces que pongo resistencia a magia en vez de resistencia a fuego, es lo que llaman la miasma, no porque ese veneno, relámpago no es, miasma tampoco, las bolas y las bolas que son, son de fuego, resistencia a las bolas y estas, un daño místico. El relámpago le estaba haciendo bastante daño. El tipo este, mi guardián, me quita demasiada barra azul, voy a probar esta, con las dagas, ya lo hice, un poco lento para mi puesto, podemos inhalar otra vez. Si, lo llevo puesto. Todo lo castea, lento. Salvo los que son versos, esos van más rápidos que los cantos. Una mierda, son una puta mierda. Una demasiado lento, es que no la tengo mejorada. También se mejoran los hechizos. Uy, de lo que se entera uno. No le hagas una mira de daño a él, va a hacer que no capa allí. Llave del peregrino. Llave del peregrino. ¡Llave del peregrino! ¡Llave del peregrino! A mi me los lleve no se cuantos seguidos No pega nada esa, sí, sí, las dagas, mal idea las dagas Este intento fue culpa del campayo La más fuerte de lejos que tengo es esta, la Benedicta Benedicto, que no se llame, es la Benedicto Benedicto Como odio como se pone a hacer un ataque Damaba ¡Ay dios! ¡No se ha curado! ¡La maldición! ¡La maldición! ¡La maldición! ¡La maldición! ¡La maldición! ¡La maldición! ¡Nos vemos! ¿Por qué este juego podía ir en PS4 perfectamente? ¿En PS4? Y yo creo que también Tú tienes puesto lo que te está chupando de CPU. Mucho o poco? Un 16. Un 13. Un 14. Es lo mejor que el fantasma. Posible. Yo no sabía eso que no estaba en el control. Solo motivo para no ponerlo. Dirigido a un público en concreto. No, no lo he matado Buggy. Todavía no he llegado. Yo creo que voy bastante más atrás que Tito. Estoy dando 200.000 vueltas al mapa. Ya vuelvo. ¡Ay puta madre! ¿Por qué no funcionó el base ahí? ¡Gracias! 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 ¡De pedo! Pero bueno, que mala estrategia, voy puro a aguantar y ya. Goro, a Goro le falta para llegar a este boss, si pero como es un jefe de fuego no le iba a hacer nada. Si lo pruebas con enemigos de fuego verás que no, que al trueno le hace daño, pero mis espadas de trueno no las he mejorado, porque mi build ha sido la de la campana. Vuelta un boss y luego vamos a por el boss final. No bastó nada más para que, tras grandes nubes que tornaban en la tarde, hicisteis verdadero el espejismo. Fue entonces cuando el milagro obtuvo su última. Paloma, que de la Zabat. Venga, una más. Campa yo con el delay. Chau. 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 El nuevo castillo Unido ¿Qué es esto? Ah, mierda Y acá Ahora a ver cómo llegamos hasta acá Dos lunas ¿Dónde estoy? Sí, 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 sí No sé si animarme a explorar todo esto otra vez Dos lunas Templos alzados Yo ya que se le llega por aquí Templos alzados Epa Un premio Esfera conceptada de culpa ¿Qué es eso? Lo va a platinar, le gustó No lo va a abandonar entonces Como hizo con el Final Fantasy 16 Una nueva flor Siento la cosa, iré Si deseáis entonces Sea, pues El saca ahora ¿Qué poco me gusta esta mecánica? Con el relleno Tiene demasiado relleno Demasiado largo Demasiado polifuego Las secundarias son malísimas Ya hay 50 de ellas Vale, debería ir a... ¿Dónde están los caballos? Los caballos están aquí Vamos a ir aquí Un momentito Un momentito Figura del... Ahora yaced en la fria ¿Pero dónde vamos? ¿Y Goro? ¿Ya fue Goro? ¿Goro va a ser sin nada? Cierto No vi Se fue a intentar que le gane Ahora vuelve Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Esta parte está ya 100% ¿Sagrados De puntos? Esta parte todavía no Tenemos que ir Ok Agrade Claro 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 que sí Vale, vale, vale ¿Eh? ¡Ahí! ¡Ahí! Vale, si lo que quita que te toque Nah, esta va mejor de fuego yo Bueno, ya estoy aquí Vale, esto ya está Aquí me queda algo por explorar Vamos a ver en este caso A ver que es Y ahora Dos fobia Ah, vale No salen angelitos aquí todavía Ejemplo de los alzados Ok Nudos, ya tengo todos los nudos Ah, podría ir Templos alzados Creo que iremos A templos alzados No se me ocurre otra cosa No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Nos tenemos No se me ocurre Vamos a ese ¡Gracias! ¡Receptáculo vacío! ¡Vamooos! ¡Bien! Osea que yo voy a conseguir 6 ¡Bien! Por 4 más 1 ¡Uh! Los cuadros, no me jodas tío ¡Aquí también! ¡Ah! Estás en la parte de Castlevania Ya los cuadros es... es mítica tío Ese quiere tener un librito de cosas aquí seguro Libritos de chistecitos como el... como el de Ellie Estaba en este mapa ayer, sí, pero no tenía las habilidades que tengo hoy El de 20, yeah Hay que volver A paso... a paso dando vueltas Vale, ahora bien, esto ya está aquí Aquí marque algo, veamos qué era Ya, ya, ya Ah, tinto, te entendí, tinto Tinto estaba Ahí, casi me caigo Ahí tengo el dash, tú ¡Vamos! GG, Mr. Goro Sigo sin poder llegar aquí ¡Guau! ¡Guau! Gordon Ramsay Vamos para arriba Ok Bueno, ahora tengo que... que ir por... por... para atrás que no veas Para todo lo que he dejado Eh, no te gusta salvar valor, no te gusta el backtracking, pues ahí tienes Aquí tengo del bueno Backtracking Backtracking del bueno, papá No No quiero ir ahí, no quiero ir ahí No quiero ir ahí No quiero ir ahí Futuro prometedor Ah Fuck you, Camero Eh, si son los mejores, pues... Si los mejores son los negros, se compra los negros ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué lo dices en tono bajo? Jajaja Como que en tono... estoy hablando normalmente Está mi voz normal Jajaja Ah, aquí hay cosas A ver No te escuché, dice Jajaja Si el Madrid quiere comprar jugadores de... origen africano Pues eso es lo que tiene que hacer Si considera que son los mejores, eso quise decir A ver, ahora tengo que acordarme dónde estaba, tío Vamos a probar por aquí No, aquí no Chibiritas 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 Vale Vale ¡Oh, Dios mío! Vale No quiero dejar caer todavía Ah Mejor time mía de imposible Ok, creo que ya sé que hacer chat Ups Este ya lo hice No Este que es el de espada Ah, ok Y aquí le caigo con todo Nah, estoy perdiendo el tiempo Sí, no vas Vale El Mosque no vino más, no, no Se ha llevado dos ya Esta mañana ha sido otro, ¿no? Sí Es que soy la hostia Dijo que le quedan dos trofeos Para platinar el recibo al 7 Ah, vale Por aquí Mierda, ¿cómo se llega a dos lunas? A ver Claro Claro, ahora cuando lo juega él Ahora es buen juego, ¿no? No 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 tienes el dash y todo es una locura como se mueve el tío vaya que hay angelitos por fin a ver, a ver que hay nada de lado atajo power, yeeeeh vale ¿quién había ganado el GOTY este año? ese año, el 2017 no me acuerdo ahora mismo, la verdad no fue Witcher 3 ah no, esos son 2015 no se, no se no caigo parame eso, parame eso ahhh Tears of the kingdom The Legend of Zelda ah puede ser claro 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 mira, una mejora para las espadas dobles por fin y que es la tercera igual eh creo que es no, no justo la segunda pues fíjate tardé en encontrarla eh opina hay que ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Estoy dentro de un gankeotito que no sé cómo va a salir ¡No! ¡Vaya cagada! ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! Y todo para una marca de martirio Me pongo mi compañero, como decía Campayo Voy a ponerle un guardián Acá Ah espérate Ya estoy yendo a casita ¡Vamos Frank! Hay que viciarse Veamos los ojos que está todo guapo Jajajajajaja Está todo guapo Nenu ¡Vamos! 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 Muy. ¡Siprísima! Esta magia de lanzas llamadas ¡Uh! ¡Ufff! ¡Oh Dios! ¡No! ¡Al plaspe! ¡Mete y todo! Es un medio de ganteo que para eso te estoy llamando Joder y 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 míralo ahora estabas en contra de los platinos y odiabas el red 7 quien te hizo cambiar tu opinión leo a ver cuéntanos jugar al de la cárcel si ya se cual dices el como se llamaba a way out no way out y qué pesadito es este ay 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 no 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 otro gank otro gank asi by the face por favor y aquí aquí tengo yo uno de cuadros y 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 la vas a pasar mal te voy a dar un baile morboso oh my god es así que le pegó un baile morboso a ese y tanto que morboso joder como toma la marcha como toma la marcha y 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 te puedo decir que le he ganado porque llevaba cuatro curas y mejoradas mejoradas y 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 a mi me está encantando este videojuego alborot también si si 100% recomendado cinemáticas estilo anime si j 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 icki j j No puedo más con la falsedad. Ya, es que me frustra mucho. ¿Cuándo lo compro? ¿Cuándo está en oferta? ¡Ven, ven! ¡Cuidate de ese! ¡Uf! 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 ¡Almuerzo familiar! ¡No, Frank! ¡No! 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 Fuego platinado. Bien. ¿Cómo va esto? Digamos que va bien. Seguimos. 60 FPS, sí. Lo que pasa es que recuerda que estoy haciendo directo y a veces se viene un poco abajo. A ver, son 3 guardianes, luego 5 enemigos más, jefes más. Y ya, ya. Y el milagro, ¿no? Y luego el milagro, digo yo, porque si no, una barbaridad. Me está gustando más que el 1, pero mucho más. A mí el 1 directamente no me gustaba. Es que nada que ver. Día y noche. La verdad. La verdad. Vamos, una mejora para la de igualdad. Veredicto. Mi Nintendo Switch. Sí, le estás jugando en Switch. Es que es buena, ¿no? No, no. Fran no. Fran no. Fran no. Fran no. Fran no. Fran no está jugando. No, como yo. Yo si no estoy jugando en la Nintendo Switch, eh, Leo. ¡Madre! ¡Dash! ¡Me lo dashea! ¿Por qué no estás dasheando? ¡Bien! ¡No! ¡Dios! Va bien la cosa, eh, Frank. Se nota. Todo bajo control. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, no, baja, 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 la concha de tu todo, ah, los controles. No llego, hermano, no llego. Ok, hola, vamos, vamos. Estoy flipando, la pila vueltas que estoy dando y no he encontrado todavía una hoguinchi. Una porque tiene demasiado Ah, se le ha traído la jefa Ok A la cefa Le comprarías un xbox ¿Con qué clase de preguntas es esa? Me tendría que sobrar mucho dinero ¿Viste cara de Lemus? ¿Lemus tiene pasta o qué? No, pero tiene xbox No, nunca he tenido una xbox Solo he ido a casa de amigos que la tienen Yo viví en Nintendo de corazón It'll be less It'll be less Oh, me encanta lanzar fuego Ah Creo que sí, ya está, ¿no? Lost Odyssey y Blue Dagon solo están en xbox Y Fusion Frenzy también, juegazo Y bueno Y bueno, Cable ya no Bien Teleport Bueno, yo creo que sí Es que sí Hay que pasar Bueno, ahí está Y bueno Que pasa Bueno, yo creo que sí Bueno, yo creo que así Bueno, yo creo que sí ¿En serio? ¿Cómo? Ah vale, tendré que voltear el mundo otra vez. No, 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 no. Catedral hundida. Mira, ahí está el sardino ese de antes. Vamos a poner bien el mago otra vez, por favor. Y ahora creo que ya podemos ir a la JEPA. ¿Se buggeó? Se re buggeó. ¿Viste eso? Se re buggeó. Sí. No lo vi, no. No lo vi. 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 Voy a morir. Vaya mierda. Ok, este árbol es lo que me está jodiendo. Hay que caer desde arriba, no podemos voltear. Ah, Frank, 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 ya te entendí, no Frank, ni lo digas. Ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí. Ya lo sé hacer, mira, mira. Sí, ya lo entendí, ya lo entendí, sí. Ah, bueno, ahora qué, ahora qué, no manquearlo. No, 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 no. No sé ni por qué quitar esa marca, si acaso la detenemos de revés. Ah. Oh, Dios. Me encanta cuando las cosas salen bien. ¡Oh, eh! Volteamos... ¡No! ¡Ecolecoa! ¡Uh! Complicadito este nivel, eh. Cuidado. Y la tipa está... Acá. A ver cuánta vez se me mata. A ver cuánta vez se me mata. ¡Ah! 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 ¡Ah, vale, vale, vale! Me gustaría como... El Until Dawn justo lo jugué yo en mi día de PlayStation 4. ¡No está mal! No es mi tipo de juego porque es un pelijuego... Pero bueno... No, 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 no. No, no. Joder, macho Vale, muy bien Estoy tirando de una mierda de puto try No puede ser Te pega una, te pegan todas Son respammers todos Sí, es horrible Estos juegos indies modernos 2D Ninguno ya pone la cosa de que si te pegan una vez Tienes segundos de uno o dos segundos de Invulnerabilidad Pero siempre sufro con esa palabra Invulnerabilidad Invulnerabilidad Inversimil Ah, bien, en inglés es igual Invulnerabilidad Invulnerabilidad No, falso Falso gamer Odón Este es el que me decías tú Odón, ese es lo peor Odón, ya verás Life is strange Bueno Está bien Está bien Tampoco es aquí La boya Life is strange El Goro Me han matado y todo No te digo más Fue el Gardo Al Goro no le gusta Poco cringue Pero si te encantó el beso ese Yo estaba en ese directo Te encantó el beso ¿Hace cuánto? Dos o tres años ¿Hace cuánto? Dos o tres años No Puto don de mierda Me cago en su puta madre Ay, mierda Si es que encima no es difícil Es por impaciente No ¡Gracias! NO. ¡Qué ataque increíble o lo que hace! ¡NOOOOO! Sí, sí. ¡No! ¡적인 ataque Mortísima remover! No, 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 no. No puede ser. No. Buah, chaval. Me ha metido en la esquina y ha empezado a sacar las lanzas. Sí. ¡Flepas! Me estoy enfocando todo el rato. Ya, es un poco coñazo. Pero bueno, son los que te recargan la barra de azul. Este me está dando un poco de guerra, eh. Y luego cuando los cheta con el escudo. Ay, otra vez. ¡No! No, todavía no. Pero casi. El final boss va a ser, vamos. Me imagino que va a ser... Puro pampus, sí. Puros rayos, láser, pura magia, todo. Toda la caminación de spam que se te ocurra. Ay, Dios mío. Tú me has dado, tío. No te parece suficiente rage con lo que está viendo ahora. ¿Algún clip? Lo de clip. Es cosa de ustedes, no mía. Ustedes son los que están en Twitch, viendo el directo. Yo estoy jugando. Claro. No. 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 ¡Gracias! ¡No, tío! ¡Qué malo! Estaba allá. ¡No, tío! ¡Qué malo! Por saludar al maldito chancho. ¿Para qué miro al chat? Y ya está. A ver. Hasta no parar. A ver. 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 ¿Qué hago en su puta madre? Ya me ha sacado. A ver. 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 porque me dio el dash si esto ya esta hecha, es verdad, no es dificil, lo que pasa es que no tengo el aguante para este tipo mira que falsedad 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 teleporte entre hogueras no ufa la que que es eso no se que es eso mejor no responderlo llave espejada la que ya tienes las 5 no Tito creo que le gusta el Naiko eh si pronto este sarcófago la reliquia de mi lengua incorrupta y sus secretos ahora serán vuestros o sea allí llegué no y ese será 30 intentos seguro paloma paloma oh entiendo no 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 aquí aquí estamos abajo perfecto veamos a donde hay que ir pero mira mira eso lluvias granate de las 5 palomas habrá que ir al altar de las 5 palomas y de ahí vamos a lluvias granate perfecto vamos a tomar un frasco eh ahora lo vemos mira ahora lo vemos justo voy para allá Brian para que miremos eso juntos bueno entregar herramienta esta gubia tenéis migra concha de plata la escofina que traéis tenéis migra aumentamos la capacidad y no el retablo aquí os espero ok esto es importante importante lo de la sinergia que tú dices famosa mira solo tengo una sinergia no creo que no hay otras posibles la del nacimiento cierto obispo purificada la gelante caidor ungido extática extática escribano veterano saqueador partisano castigado demente viridiana nacimiento purificada obispo y cierto tengo lo que tengo que no que no es que no es que no 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 si no yo tengo ganas de ver el jefe final Que le ha gustado el juego, pero tampoco hay que pasarse, ¿no? Claro, que hay que ver One Piece. Que las manos... Me dice, ponete a explorar, claro, mira, claro, no es pequeño el mapa ni nada. Ponete a explorar. Vamos a potenciar los frascos y seguimos. Por eso mismo termino el juego con dos frascos. Sí, pero tú eres más habilidoso que yo, Frank. Igual tú no tendrás problemas con eso. Ahora sí tengo cinco, por el culo te laigo. He explorado. No al 100%, pero sí he explorado algo. Mira, ves, esta puerta ya está abierta. Nudos, tengo todos los nudos. Ah, 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 vamos para acá, vamos para acá. Correcto, casi se me ha olvidado. Entregad. Ah, no tenía, vale. Y la llave, a ver. Ah, vamos para acá. Yo creo que si Frank Yo creo que se viene Se viene Se viene Se viene el milagro El milagro El milagro En el pulso de los espejos ¿Cuánto estuve? 40 minutos más o menos Ahí estuve Dándole vueltas Al castillo A los Symphony of the Night Tampoco estuve tanto Yo creo Un poco tedioso Buah chavales Se viene el milagro A ver Vamos a prepararnos bien ¿Con qué nos ataca el milagro? ¿Qué me pongo? Se viene con veredicto encendido Vale Una noche con Mago Robbie O cien mil dólares Sí Qué asco esa parte Vale Dios Perturradros Yo creo Perturradros Yo creo que Por cien mil dólares Pasas un par de noches Con chicas que se parezcan A Mago Robbie No sé Así lo veo yo Ah Ay Uy 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 Joderísimo Uy 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 Claro No quieres Spawner hora para chetarte no El ganado combo me hizo ese. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Joder, esto ya es territorio Blasphemous 1, esto es un asco. Ya estamos. ¿Por qué no llega? No. 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 Ay Dios mío lo que viene. No. 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 No se haría caso con los dos, así en el anterior tema. ¡Ay, qué estúpido! Dejala manqueada para otro día. Es que no me sale el doble salto. Sí, lo quiero hacer rápido. ¡Ups! ¡Ah! Vale. Eso es para salir. ¡Ah! Bueno, creo que ya he explorado todo. No llego. ¿Estás con el milagro, Tito? No. El camino al milagro es más difícil que él. ¿Pero ya la has visto? No va. ¡Por favor! Siempre me queda un pelín. El nivel del milagro es difícil. Vale, sí. Pienso que casi, eh. Casi lo entendíamos. Estará lleno de gankeo, ¿no? Sí Ups Listo Ya podemos seguir Vale 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 Uh, gankeo Dios no ¿Por qué? Vale 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 A estoy hasta la polla ya estoy con desus esta no puede ser la pantalla final por favor solo quiero llegar el jefe final es todo puto mangueo y gangeo las dos cosas claro te pega y te caes al vacío porque viene la gang squad vale banqueo y uno se pone ya en los pies de uno error ya que me voy a llevar todos los golpes mierda si por aquí no era pero bueno ya está y este papa papa no huele joder después de haber hecho todo eso ese que él yo creo que sí no 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 dios con estos camaritos raros que se inventan ¿de ahí cómo vas a pasar? ¡Gracias! 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 ¿Y ahí cómo no me caí? ¡Es la magia del milagro! ¡Gracias! ¡Una run con las dobles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué quiero dinero? ¡No! ¡Ay mierda de run aquí! ¡Es el único en el país que no quiere dinero! ¡Ayy mierda! ¡Ahora hay que hacer plataformeo para salir del rincón! ¡Este nivel lo diseño el cabrón que diseño todo Blasphemous 1! ¡Todos estos Blasphemous 1! ¡Lo odio! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Spam! ¡Spam de ganqueros! ¡Spam de ganqueros todo el rato! ¡Es Dark Souls 2! ¡Es basura esto! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya estamos! ¡Que si es Dark Souls 2! ¡Cada pantalla! ¡Spam de ganqueros! ¡Mira! ¡Y mira desde donde hay que empezar! ¡Todo de vuelta! ¡Todo esto de vuelta! ¡Hasta llegar al jefe! ¡Si el jefe te mata, vamos! ¡Estoy casi convencido que la guerra va a ser aquí! ¡Que basura! ¡Que manera de arruinar un juegazo! ¡No! ¡Con un final nivel de mierda! Dark Souls 2 es muy malo, Pel. Estoy hater de Dark Souls 2. ¡Es hater, es hater! ¡Si, si, si! Continuadísimo. Bueno, aquí hay una plataforma atajo. A ver si la agarro. ¡Eh! Aquí hay algo. ¡Suscríbete al Señor. ¡No! ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! Y por eso, ¿dónde están hijos de mierda, loco? Me perdería una guerrita, la verdad. ¡Gracias! ¿Cómo joder ese? ¡Gracias! Solo es gankeo Y encima te lleven obstáculos Esto no es dificultad ni es nada Esto es Bloodborne Online en la Playstation 4 Y no es un cumplidor Y no es un cumplidor Claro, como para enfrentarse a un fan al boss Ahora, claro Hijos de puta Dile, dile, hijo de puta Habéis gankeado Bien fast travel, por lo menos Pero usa una Vampire Te quieres calmar No ves Mira, ves Justo está aquí adelante Te quieres calmar Me estás estresando No me estreses Eso es Pero usa una Vampire Va a estar más galante pues Joder No confío Perdón ese, perdón Sí, ya, ya, ya Perdón Mira, esto ya Esto me recuerda a Blasphemus 1 Vamos a calmarnos Un, dos, tres ¿Este es? Nada ¿Qué es esto? Esta espera Esta interminable espera Ha sido mi penitencia Ni voy a decir intentos Dos horas No Llegaste Sí, sí Ya estamos en el fan al boss Llegaste La que nombró primero entre los penitentes Perpetuo por su gracia Perpetuo para guardaros esta eternidad Milagro mío Atended mi ruego Otorgadme vuestra bendición Para cumplir con vuestra santidad Vale, ya manda lo de las chivitas De puta madre Cubrid mi cuerpo con heridas Lacerad el pergamino ajado que cubre mi carne No me cuentes tu vida Vamos a pelear Cuántas fases Cuatro fases Tres fases ¡Vamos! 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 que locura que locura Ahora que las cintas Kansi finalicen lo que una vez empezaron Mi penitencia aún no ha terminado No se puede chequear un ataque Tiene alcance de sobra Aquí morimos No le puedo esquivar por arriba En esa fase igual, como no para de atacar, me pongo las espadas Música Esperen un momento Cuentan daño a base Ahí me voy a gastar la macchia Pues soy el primer penitente Y vos seréis el último Música ¡Gracias! 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 ¡Aún no ha terminado! Cada vez hay que ver esta puta cinemática, que la mates, que es verdad también. La vas a ver muchas veces, si dices... No puede ser, no puede ser. La idea era intentar hacerle un parry y solo se pone a castear. ¡Magia! ¡No le pegué ni la vez, Goro! En la segunda fase, ay dios mío. ¿Esquiva? ¿Que no? ¿Que eso no se puede esquivar? ¿No estás viendo el hitbox de mi primer intento? Tiene el hitbox de Zero Alone, del Dark Souls 2. ¿La clave está? ¿El timing? Sí, dos horas. Dos horas, sí. Que no, joder. Yo creo que no. Yo confío en vos. En la segunda fase, él ataca mucho más rápido que yo. Es que no lo veo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Es un ataque sacado de Dragon Ball Z Me lanza una estrella Casi no Me parece Freezer Por la exposición del Freezer y todo ¡Mata, mata! ¡Ahhh! No me la esperaba Una supernova de Freezer ¡Yes! ¡Mierda, puta! Me esperaba otro ataque, no ese, por eso Pues soy el primer penitente Y vos ¡Seréis el último! ¡Mira-te en verdad! ¡Vamos! Oh, me salvó la cinemática. Me salvó la cinemática. Vámonos. A ver, ayúdanos. Aún no ha terminado. Esta es la segunda fase, de verdad. No sé qué hermosar. No confío en el esquiva. Prefiero parry. ¡No! Es que te pega. Mira ese alcance. ¡Ah! ¡El ataque es horrible! Si me tardo media hora en furar, es peor aún. ¡Ay dios! No hay una ventana para furarse. Bueno. Los cinco movimientos. Ya no. Esquíbelo hasta que vea los cinco movimientos que tiene y listo. Ya, eso estaba haciendo. Lo que pasa es que es súper rápido. Bueno, dure más que... la última vez. Pues soy el primer penitente. Y vos... seréis el último. Schwämbriaco. Un ah, muy bien. Un ah, muy bien. ¡Aaah! Un ah, muy bien. ¡Vamos! ¡Ay! Más consejos para que llegue a la tercera base, por lo menos. Y habrá que ir a recargar la barra de... En algún momento, sí. ¡Que te calles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de la primera fase me la hago no damage. Ay, debí invocar a mi colega. Empezaron. Mi penitencia aún no ha terminado. Es que hay que esquivar un minuto más grande. Ese es perco por cosas que pasan aquí. No hay que esquivar un minuto más grande. 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 Pues soy el primer penitente. Y vos, seréis el último. No hay que esquivar un minuto más grande. No hay que esquivar un minuto más grande. No hay que esquivar une. No hay que esquivar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora que las cintas carmesí! Me falta mogollón de zona ahora que he conseguido lo de los angelillos para investigar. ¡Qué pereza! Mi penitencia aún no ha terminado. ¡Qué pereza, papu! No voy a ragequitear todavía, no. Me están diciendo que haga ragequite. Te está dando pa'l pelo, ¿no? ¡Joder! ¡Muelo! ¡Calma! ¡Al matito! ¡Vos podés mirar! ¡No confío! ¡Vamos a moverse para que caiga! ¡¡No refugio a nuestro enfoque! ¡Una era el propia cual! ¡No refugio a nuestro espac п ¡No refugio a nuestro enfoque! Ah, odio eso. Odio esquivar. Pues soy el primer penitente y vos seréis el último. Buen dios, tío. Vete más ruido. Vamooos. 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 Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado. Oscar. Vale la女uno. Que las manos de un milagro están haciendo papeles Horrible Es horrible, prefiero el gankeo Ya me tocará, no te preocupes Madre mía, eso es lo puto peor, golo Es lo puto peor, voy a llorar Voy a llorar con el periodista ese que lloró con el puto Armor Core 6 ¿Qué pasa? ¿Cómo se le hacía a tu nick? Chico del canal de Brian ¿Vienes del directo de Frank? Ah, vale Frank está en directo Tiling ¿Qué pasa, Tiling? Tiling, Tiling, Tiling ¿Tiling o Tijin? Tiling, ah vale ¿Jugando esto mismo? ¿Qué tal? ¿Me das algo en consejo? Ah, que Frank lo está jugando también, sí Uy, ¿cómo no me pego eso? No sé, ya me di cuenta No sé, ya me di cuenta Por eso tuve que preguntar que no se pronunciaba Y eso me pegó, esa bola no me ha dado ni media hora Yo daba y me pega Ahora, que las cintas, carmesí Finalicen lo que una vez empezaron Bye, chao Mi penitencia, aún no ha terminado Frank Ah, porque sigue Frank en directo No es que haya quedado Frank Oh, yeah ¿Qué pasa aquí? Porque era Frank Y dejó el follow Oh, yeah No sé qué habrá salido Vaya Natito, dejar el follow, claro que sí No, no, no Tiene un aimbot falsísimo Tiene un aimbot falsísimo No, 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 no Abajo el aimbot, bro No, no Uh, vamos Es otra hermana de las gitanas Perfecto, amigo Es que no veo nada No, no Este buen Drácula X Oye, el último jefe de ese juego es muy difícil Pero es que es otro nivel Asquerasísimo No puedo reaccionar, no le veo, no le encuentro Pues soy el primer penitente Y vos Seréis el último Y hay que escucharle dar la chapa a esta cada vez que me mato ¿Te da tiempo a reflexionar? Sí A replantearme varias cosas como jugar este juego Ya estamos Vamos Puta madre Puta madre Puta madre Abre de la chapa Una, la chapa a la Online ¿Que paso? Ese Frank se va a acabar el juego con dos estus Me va a encantar ver eso Dos estus contra este boss Seguramente encuentre mas Ay mierda Nunca queda clara No 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 Este esta teniendo mucho mas El metro tiene mucho menos Valtracking que este juego A ver que le meto esto Pues soy el primer penitente Y vos Seréis el último No 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 ¿Pero qué haces? ¿La gitana trae gankeo o qué? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Otra pone el mismo mensaje y se va. En el salto pegaría los golpes. Sí, claro. ¿Cómo no? Sí, señor. Esquipea esos diálogos. Me encantaría poder esquipear esos putos diálogos. Pues soy el primer penitenciario. Danos señales de vida que es mía. Y vos seréis el último. Escapame el plus. Ah, no. Si se puede decir eso, viene de aquí. Ah, por por avaricioso. No. 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 Igualmente va de una vez para enfrentarme a él. No descanso. Gracias. Qué guiingas. No déjate. Está ahí la gitana. Laỗi gan en Dankeyton. Es muy lenta esta arma. Pupulentos para pegar contra este tipo la verdad. oh derima el rosa y me hace dañal Me voy a poner puras cosas contra el daño físico. Vamos, la sed, has obtenido la sed, a ver qué es eso, supongo que serán recuerdos para... Bueno, voy a ir abandonando el tema. Mierda. Lo rojo es místico. Vale. El místico, el físico... Semilla de cera. Pues soy el primer penitente, y vos, seréis el último. Vale. 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 Algo. Vale. 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 ¡Bien! una maravilla sobreseñado ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron mi penitencia aún no ha terminado se ha acabado no lo voy a soltar voy a soltar a la de una, a la de dos un 71% vámonos ay no, por favor muy sucio este jefe, demasiado sucio no iba mal ese intento pero es que de verdad tiene un hitbox de 180 grados no me jodas pues soy el primer penitente y vos seréis el último bueno bueno Un momentito, te abandono. Ok, si te ves. Es que te sea leve. No sé hasta qué era mejor aquí, la verdad. Quien te apoye. Si ves, a ver si me vamos a acampar yo luego. A ver, a ver. Bro, bro, bro. What's up, bro? Bro. Que las tintas carmesgui finalicen lo que una vez empezaron. Cambiaste de nombre. Al parecer me cambiaste a mí de nombre también. Begin. Ah. Killing. Killing. Lo ha hecho muy primero. Buah. A ver qué es eso. Todavía no es seguro. Ni siquiera. Ni siquiera. ¡Suscríbete! 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 Bueno, cada vez mejor, poco a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi penitencia aún no ha terminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio le hicieron playtesting a este jefe? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y vos seréis el último! y anti-sacérle, eso está bien no, no, no No es verdad, como me podía ir tan mal la primera espasa, no es real esto, no es real. Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi penitencia aún no ha terminado. Oye, sin que Gamusa en directo, es que quiero ir al directo de Gamusa, eso no me ha dado tiempo. Joder, deja de hablar. Qué falso es eso, la verdad, es un puto ataque, qué asco. Siempre en Gamusa es increíble. No. 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 Pero este un rooms après laربa, ahora necesito a los respos. ¡Suscríbete! 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 Siempre me sale un pelín temprano ese dodge, la mejor arma de juego es la que tengo más fuerte Symphony of the Night es según cuál empieces y cuál hayas mejorado, en mi caso esta es la que yo he mejorado a tope, no tengo tramo fuerte es muy lenta y el boss se mueve rápido, es una mierda, me gustaría usar la otra pero está muy débil es que se me olvida, además ya me estoy poniendo a hablar y no me ha causado nada osea saltar R1 dices no? 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 bien no, todo? Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron. Está el mando todo sudado, que asco. Vale, palmas todo. A ver si con el juego le hacemos daño. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. 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 Vale, vale. Vale. Oh, pero que alcance tiene. Ni me di cuenta. No. 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 Ni me di cuenta. Y eso. Claro. Y eso. gastaste el dinero y ese ataque loco es que de verdad que locura pues soy el primer penitente y vos seréis el último me iba a dar esos tres oye, Brian, ¿cómo es que fue ese ataque de tornados? te tiro un ataque de cada boss ¿qué? irte para el lado contrario de lo que tira una fase ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron mi penitencia aún no ha terminado i i i i ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Bueno, el patrón vale Un ataque de cada jefe Creo que lo puedo esquivar Te esquivo eso Y el siguiente es Uno a uno lo tengo Esto está, esto está Pues soy el primer penitente Y vos Seréis el último Después de repite lo mismo es de siempre Ok, dale, dale, dale O sea, si sobrevivo eso Está prácticamente hecho Alberto, ¿no es esto, papá? ¡Suscríbete! Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado. Salta pues, ya no salta el cabrón, ya no va a saltar, ya no va a saltar en lo que queda. No he saltado ni una vez, ahora por fin, justo RNG. Joder, deja de ser greedy, estoy siendo muy greedy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Me mató en la primera fase, es que ya estoy desesperado, me mató en la primera fase, no puede ser. No puede ser, es que en ese ataque estoy cansado. Pues soy el primer penitente, y vos seréis el último. Me mató en la primera fase, y me mató en la primera fase. Me mató de la misma manera. Qué pereza me está dando esto. Oh dios. Pues soy el primer penitente, y vos seréis el último. Me mató en la primera fase, y me mató en la primera fase. Me mató en la primera fase, y me mató en la primera fase, y me mató en la primera fase. Ahora, que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado. Me mató aquí por favor, que no me maté, por lo menos que no me maté en 10 segundos. Me mató la primera fase, y nos mató en la primera fase, y me mató en 10 segundos. Estil sin crimen, gracias por su Housemira, y nos mató en 10 segundos. Mucha normal en 14 segundos es difícil de que las temprimadas. Mirador, borta. Te paso en 10 segundos. Este tormenta superbra suficientemente susconexas. ocyte una tadi experiencia, y me mató en 10. Sog chatia también más la otra fase, y los trainedes por suficientemente me mató en 10 segundos. ¡Suscríbete! 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 ¡No veo! ¡No veo! ¡Vamos! 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 ¡Ginji! ¡Ahoriquemos! ahora soy Gigi en el chalice go oh dios mis manos, mi culo, me ha doler todo el cuerpo me ha doler la cabeza me arden los ojos estrés no tenia fe eh Boogie me ha doler wow recuerdo de Crisanta oye yo quiero un Blasphemous 3 el hijo ha nacido exijo un Blasphemous 3 las nubes se abren ante vos y derraman lágrimas carmesis o DLC comienza así la obra del alto dramaturgo Brian, viste el Gigi o recien llegas? el hijo las nubes se abren ante vos y derraman lágrimas carmesis gracias por haber todavía apoyando comienza así la obra del alto dramaturgo el alto dramaturgo se me murió esta chica por cierto tendré un ending malo supongo bueno nos vemos Lázaro mira como acabé jejejeje sin nada en la última barra de vida oh dios que es esto? oh no oh no, nos acabó el juego voluntad superior padres incorpóreos e inescrutables soy la devoción misma vuestra obra magna por qué pese a que es esta oscura tinieb son las mismas nubes granate si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria que así no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo nooo 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 seguro tiene check point vos decís a ver a ver de verdad uy menos mal uy menos mal loco uy en cuanto vi la hoguera esa dije nooo es fácil esta igual las nuevas tratas que te dieron stopy como a ver como se llama la 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 si me dices el nombre la 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 estaba a punto de llorar hecha si es así pero como se llama pero como se llama no 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 si eso pues ese sí mis manos alcanzan la virtud mediante la obediencia aleja He aquí una. Dale tú, ¿cuál es? No sé cuál es. Ah, vale, esta. Convierte la maniobra de esquiva dependiente de un momento casi instantáneo. Vale. Mira ese dash. Oh, mira este superdash, goro. Ya que estoy, me voy a poner esto a pull. Desea Izea, el sacramento ahora. Venga, acabemos esto de una puta vez. Ya está bien, ¿eh? Estoy convencido que este jefe es por el final que saqué. Igual ustedes tienen uno distinto. Recuperar mana. Cuando dé golpe, sí. Me va a dar el speech otra vez, no me lo creo. Joder. O lo que me costó matar al otro. Este es el milagro. A Frank. Avisen a Frank, que lo quería ver. No ponía milagro, pero bueno. Como lo has dicho tú. Joder. Famentable esto, ¿eh? Que no pueda saltar esto. No. No, no, no. No, 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 después del otro no sé cuánta presencia tengo para esto, en serio. Todos los jefes del juego spamean magia, es puro spam. Joder, plataformear mientras esquivas spam. Es una pesadilla. Parece más easy que el otro. Easy es relativo. ¿Qué prefieres? ¿Tener que esquivar todo el rato? ¿O aprender a base de morir mil veces el patrón del puto spam? Encima, cada vez que mueres esto, el speech. Encima, cada vez que mueres esto. Madre mía. ¿Cómo decía Frank? ¿Qué parece contra? Parece que de pronto estás jugando contra. Supone que las unas. ¿Qué quieres escuchar? No, no. 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 Es que el primer juego también acabó así. Tampoco me sorprende. ¿Ves? ¿Por qué no lo vas a jugar otra vez por cosas como esta? ¿Por qué no lo vas a jugar otra vez? ¿Por qué no lo vas a jugar otra vez? Si. ¿Prión? ¿Primido? No le hago nada, genial. Viste los duros de cazar las flores, no? Pero bueno, sí, intentará. Viste los duros de cazar. No puedo, no puedo, no puedo. No aguanto, no soporto esto. Y se va para el otro lado y me caigo, no. Sí, ya me lo pasé el Bloodstains. Sin embargo lo intento. Pero si te gankean, todo el juego es gankeo. Todo el combate del juego es gankeo. ¿Qué haces? No te curas, mueres. Te curas, la animación dura media hora y te pega. Estás en bucle. No te curas. 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 ¿Sabes qué? Retiro lo dicho sobre el DLC. Paso. Ya di un 9 a este juego, se lo bajo un 8. Es puro gankeo. Los bosses es puro gankeo. Encima no puedes saltarte a las cinemáticas. Suena un rollo. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cambio de opinión. Cambio de opinión. No quiero, no quiero DLC para esto. En el... si algún día hacemos unos 3. Que arreglen el tema de los combates y los jefes. Que ha sido todo el juego gankeo. No me ha gustado ni un jefe. No puede ser eso. Me gusta el juego pero no me gusta ni un jefe porque todos es esto. Todos los putos jefes spam. Spam de alguna basura. Joder, parece un shooter de esos de NES. Que llenan toda la pantalla de bolitas. ¿Qué pinta eso en un juego como este? Ya estoy todo... Ya estoy salty. Me estoy tilteando. Spam de proyectiles. Sí, como un juego de naves. Me estoy tilteando, man. Ay, pírala. Pero seguidas. Recuerdo haciendo seguidas. ¡Suscríbete! 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 ¡Saltá! Ok, pero esto es un jefe de reflejos En el juego no te entrenan reflejos Es lo que a mí me jode de juego Es como si te ponen un jefe así en el Sekiro Dices, pero bueno ¿En qué momento le doy al E1? Porque solo me está lanzando proyectiles Prefiero el 1 No, el 1 es mierda Y el 1 no tenía fast travel Eso es, vamos, super clave para mí Y dale con lo de explorar Que pesadito eres, eh Con lo de explorar Ese no es mi problema El problema es este gangbang de Pixel S que ves en pantalla Que ni me entero de dónde estoy Esta orgía de píxeles es mi problema Joder, que el juego no es así No te entrenan para esto Esto es otro tipo de juego Esto es Armor Core Este gameplay que están viendo es de Armor Core 6 No para Blasphemous 2 Y ahora, nuevo ataque, claro Y yo como sé que va a venir Pues no lo sé Ya está, muere y aprendelo Blasphemy buena que acabas de soltar Joder, esto es gameplay De Armor Core En cuanto a la esencia En Armor Core Están disparando por todos lados Proyectiles Y el resto del juego no es así Estás pegándote con gente Haciendo parries Bueno, en el Cuphead está bien Porque eso es tiroteo Puedes mandarnos a distancia Aquí no Aquí me tengo que acercar Voluntad ¡Gracias! que mal se me da esta mierda y eso que el otro era mas dificil ya nos quejabamos del otro dios esta madre deja de dashear pero solo dashiando puedes esquivar esa mierda de otra manera no lo vas a hacer nada el enter no funciona el escape tampoco el escape es un poco no lo vas a hacer estaría bien que los creadores de este juego si tanto les gusta Dark Souls miren lo que son iFrames ¿sabes? déjame convocar a mi compañero y que no me haga daño la animación del ataque del boss no sé cosas básicas la verdad que yo no he creado un videojuego todavía pero lo tendría en mente esto es mejor que un souls claro que no esto es un intento de un souls es un mal intento esto le gana souls mira estoy de mal humor te aviso he ido de gran humor a muy mal humor en cosa de dos minutos así que así que te estoy vigilando yo no sé ya no sé sí diabó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!